¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y demonios, rayos y centellas. ¡Qué día movido Jesucristo del Señor! Anoche el TSE estuvo poderoso y activo, aceptando denuncias que da miedo. La denuncia contra Verónica Bat, aceptada. La denuncia contra la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana, aceptada de cabeza y con alicientes. Pero para hablar de las sanciones y de los entreverados detalles de esta peluda situación, llamamos a Tinitinitini, ¡Dana Bussamante! Bueno, Ana, tengo una sola pregunta. ¿Qué diablos pasó? Hola, Vale, perdón. Bueno, que los deseos se cumplen, Vale. Sobre todo si eres el gobierno y tienes a las funciones del Estado de tu lado. Es así como anoche el juez del TSE, Fernando Muñoz, aceptó la denuncia contra la Liga Azul por grave infracción electoral. Recordemos que los miembros de la Liga Azul eran candidatos al CPCSS, que se supone debe ser apartidista. Y si bien es cierto, ellos no salieron en videos junto a personajes del correísmo, sí se vistieron de azul y sí aparecieron en imágenes en las que decía por estos va a votar Correa. Una Liga Azul, ¿qué es el color que desde 2021 identifica el movimiento Revolución Ciudadana? O sea, una obscena trampa. Sí, aunque técnicamente cumple, en realidad no cumple nada. Ahora, la cosa es que al igual que la Liga Azul, algunos de los demás candidatos al CPCSS también tenían a sus votantes famosos, por lo que el debate sobre esta sanción va a ser de todo, menos sobre su pertinencia legal y será más sobre su hipocresía conveniente. En todo caso, eso no es lo más llamativo. ¿Qué puede ser más llamativo que una posible destitución? Las sanciones, vale. Si esta denuncia queda firme, los involucrados perderán sus derechos políticos por cuatro años. Es decir, Verduga dejará de ser joven antes de intentar ser presidente, por ejemplo. Pero también tienen que pagar 70 salarios básicos unificados cada uno. Una rica casita que te puedes comprar con ese billete, Dana. O toda una flota de abeos para taxear. Lo peor de todo es el caso del doctor Eduardo Franco Lord, que recién se había posesionado ayer como suplente. Triste, mucha mente de tiburón le metiste. Gracias, Dana, por ese informe. Bye. Y bueno, pero eso no es lo único que ha pasado. También hay cosas aprobadas en materia vicepresidencial. ¿Cómo estás, Vale? Así es, mis llaves. Verónica Abad también está a nada de ser funada de su propia realidad. Así lo informó de forma muy emocionada la asesora presidencial Diana Jacome en su cuenta de ex. ¿Pero por qué le denunciaron específicamente a Verónica? Pues por violencia política de género. Así es, la mujer que fue enviada a Israel para que ni se atreva a pensar en ser encargada de la presidencia durante la campaña no es la víctima, sino la victimaria. Cosas del Nuevo Ecuador no lo entenderías, Vale. Percibo sarcasmo en tus comentarios, Ari. No, 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 qué va, no es sarcasmo, Vale. ¿Cómo vas a creer eso? Solo es una innegable presentación de la realidad. Bueno, mientras eso pasa, mejor nosotros te despedimos. Gracias, Ari. Gracias, Vale. Y antes de irnos, solo queda algo más por decir. Por supuesto, felicitar a nuestras atletas paralímpicas que le dan dos centavos de alegría a este lodosal con himno nacional. Nos hace sentir orgullosos y ecuatorianas. Perú también nos hace renegar menos de nuestra existencia, por suerte. ¡Eso es el último de Ecuador! ¡Oye! Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, un alien va a salir de su vientre explotando sus órganos y haciéndolos gritar. Un último, hasta la victoria siempre. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡No, no, no!